Al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿sientes dolores de intensidad leve o moderada? ¿Tienes fiebre? Toma, tolocatil de parcedamol. Un analgésico y antipirético indicado para el tratamiento sintomático del dolor leve. Ingieres de medio a un comprimido cada 4 o 6 horas. Bebe agua. Te sentirás mucho mejor. Bueno chicos, recordad que mañana tenéis el examen de mates. Si quieres.